En el toque con un pantón, buenas tardes donde el muchacho Al poco tiempo que ingresaba, el primer jale me aventaba Hacé quince kilos de cojo y en tu vestidura Saqueba toda esta mañana, solo era por tus hazañas Con un tabaco y me miraba, mi tachamba se acababa Hacé